Los señores obreros del Banco Santander estamos apoyando esta huelga y estos movimientos porque queremos tener la igualdad efectiva. Nosotros en Baleares tenemos una secretaria territorial, pero los mandos intermedios están claramente discriminados. Todos son hombres, no tenemos mujeres. Nosotros aspiramos a que nuestras hijas no vivan como nuestras madres. Aspiramos a que nuestras mujeres no vivan como nuestras madres. Nosotros apoyamos la igualdad real y por eso estamos luchando al lado de las asociaciones feministas en nombre de Banco Santander y de Comisión Soledad.